Llama a la abuelita, llama Jordi, llama a la abuelita, ¿eh? ¿Me vas a llamar? Llama a la abuelita Quita el móvil, coge, coge tu teléfono Jordi, llama a la abuelita, ¿eh? La abuelita va a decir que no lo has llamado, venga Aquí, aquí, aquí está tu teléfono, ese no es tu teléfono Toma Llama, llámale No, ese no es teléfono, ese es reloj Ese no es teléfono, Jordi Tu teléfono es este, mira, toma, toma Toma ¿Eh? Llama Habla con la abuelita, habla, habla Llámalo No .